¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Andrés de Talier Servicio de Reparo En esta ocasión tenemos este Chevy Monza, ahorita desconozco el año Fuimos por él, le estamos remolcando ahí con la troca Y pues el coche no arranca, ya le cambiaron como 3 o 4 bombas de gasolina repuestos Y pues sigue sin arrancar, ahorita el cliente nos dijo que tiene un problema con el relay de la bomba Y que ya le cambiaron 3 veces y arranca y a las 2 o 3 días se vuelve a caer Y bueno vamos a revisar que está pasando con esas bombas de gasolina Y vamos a revisar todo lo que es el diagrama Y vamos a ver que fue lo que pasó con este Chevy Cuídense mucho y subo la segunda parte o tercera parte, cuídense mucho